Hoy os traigo un vídeo donde veremos cómo cocer una patata en pocos minutos. ¡Vamos a ello! Primero cogeremos la patata y la pincharemos varias veces con un tenedor. Seguidamente utilizaremos un papel de cocina. Lo humedecemos y exprimimos previamente. Lo estiramos con cuidado y envolvemos la patata. Y ahora directa al microondas. Con mi microondas suelo tardar entre 6 y 7 minutos. Aquí influye la cantidad de patatas y la potencia de tu microondas. Como podéis apreciar, la patata queda totalmente cocida. Es un plato saludable que puedes preparar en muy poco tiempo. Con un poco de aceite de oliva y sal, tienes un plato muy sano para acompañar en tus comidas. Yo he dividido en dos raciones. Una para comer de inmediato y la otra para tener prebióticos elaborados en casa. Si quieres obtener también prebióticos. Te comento el proceso. Después de cocer la patata con piel, la refrigeramos durante al menos 4 horas. En el proceso de enfriado se va a cristalizar el almidón, convirtiéndose en fibra altamente fermentable. De esta manera, nuestra flora se ve favorecida y regenerada. Es lo que se conoce como efecto prebiótico. Es lo que se conoce como efecto prebiótico.